...de la duodécima edición de Maratón de Fútbol Sala Femenino Villa de Benamenjín, en el cual este año participarán 12 equipos, con jugadoras de primera división y de la selección española femenina. Como novedad, se dispondrá de una acampada gratuita para las participantes y vendrán equipos de Andalucía y Murcia. Se trata de un campeonato completamente consolidado en la provincia de Córdoba y un referente nacional. Una prueba más de la importancia que tiene en la actualidad la mujer en el deporte, con una incorporación plena y destacada. Presentar un evento que es muy esperado en época estival en la zona de la comarca de Benamenjín y Comarca. Celebramos nuestro decimosegundo torneo de fútbol sala femenino, y bueno, contentos y orgullosos, puesto que ponemos de manifiesto, no solamente la importancia de los amantes de esta disciplina y que somos referentes en el deporte, sino también la importancia de un deporte totalmente masculinizado, bueno, que la mujer tenga esta figura y que la estallamos empoderando de la manera que lo estamos haciendo. Este fin de semana recogeremos 16 clubes de diferentes puntos de la geografía andaluza, de Madrid y de Murcia Este. Yo creo que va a ser un encuentro esperado, deseado y que vamos a cumplir la expectativa de todos los amantes de esta disciplina y de aquellos que nos quieran visitar. Actualmente existen muchos torneos femeninos, pero creo que como jugadora debemos dar las gracias a aquellos torneos, a aquellos clubes que han sido prioneros del fútbol femenino y han crecido en una modalidad que tradicionalmente es masculina como el fútbol sala. El próximo fin de semana, en Benamenjín, la mujer es protagonista del deporte, en una cita donde se fomentará el deporte y sobre todo la igualdad. Contamos con jugadoras muy importantes del país, de proyección internacional, donde contaremos con jugadoras de Madrid, de toda Andalucía e incluso de Murcia. Gracias. 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 Gracias.